Para banda Sinaloa, para mariachis Jalisco En Nuevo León los norteños y en Guanajuato hay amigos Como Don Juan Acevedo, hombre por todos querido Es bajito de estatura, pero de corazón grande Tuvo que dejar su tierra, para mitigar el hambre De su pueblo y sus amigos, nunca ha podido olvidarse Tengo la grande fortuna, de contar con su amistad Lo que es del César al César, su sangre es de calidad Pregúntenle a Toño Ostrejo, él les dirá la verdad Por azares de la vida, perdió a sus padres queridos Pero así como los Robles, nunca se da por vencido Por su esposa y por sus hijos, trabaja con gran cariño Un luchador incansable, pa'l bienestar de su gente Él no distingue personas, sean amigos o parientes Si alguien necesita ayuda, Don Juan siempre está presente Sabe gozar de la vida, y pa' qué se hizo el dinero Le gusta cantar canciones, con un buen grupo norteño Siempre nos dice a los Pumas, toquenme pobre bohemio Ya con esta me despido, con un saludo sincero De Guanajuato les traje estos versos verdaderos Dedicados a un amigo llamado Juan Acevedo